El Corsario Negro El Corsario Rojo El Corsario Negro recluta a Muko Pues se da cuenta de la gran agilidad y capacidad física que este tiene Luego luchan con unos tipos en un bar que estaban ofendiendo e insultando al Corsario Rojo Incluso le metieron un cigarro entre los labios Este les dice que lo gracioso es burlarse de los vivos, no de los muertos Y asesina a uno de los hombres luchando que no tenía mucha agilidad Y antes de que este pueda revelar el secreto de que el es el Corsario Negro Burlan a unos vigilantes que estaban protegiendo a todos los cuerpos colgados de la plaza Que estaban colgados de una manera perturbadora Y luego escapan Sin embargo las autoridades comienzan a perseguirlos por unos hombres del bar Y entonces el Corsario Negro le dice a Muko y a Paz Tiller que guarden el cadáver en la casa de Muko Llegan hasta una casa de un notario agorredados y sin ninguna otra opción Y es un viejo con un sueño muy pesado Cuando despierta aunque este esté asustado no le hacen daño y lo amarran en una silla Pues el Corsario Negro no tiene la intención de lastimar a personas inocentes Luego de esto llega Muko y Paz Tiller Y entonces estos intentan comer pero el Corsario Negro está muy deprimido Y luego ocurre algo muy interesante Pues empiezan a llegar los clientes del notario Resulta que lleva un joven un tanto exquisito Que tenía que casarse ese mismo día Y empieza a reclamar y a preguntar por el notario Y se ven obligados a secuestrarlo y amarrarle en una silla al igual que este Luego llega su tío que es un conde muy conocido en España Entonces tiene un gran enfrentamiento con el Corsario Negro Y de hecho lo sorprende Entonces no lo asesina y le tiene piedad y compasión Y se forma un encuentro un tanto bueno para ambos Y una buena relación aunque sea ese secuestrador Lo amarran a una silla y luego llegan las utilidades Pues las personas habían visto a los demás entrar a los secuestrados Pero nunca los habían visto salir Entonces antes de que uno de los hombres del bar pueda revelar el secreto del Corsario Negro Carmão se alcanza con una bala Sorprendiendo a todos Y el Corsario Negro dice que va a explotar la casa Y de hecho lo hacen Pero escapan por la parte de atrás Y él cumple su palabra Pues es un hombre de palabra De dejar a los prisioneros ir El conde jamás revelará su secreto Y espera que no se encuentren en el futuro para luchar Pues ambos son buenas personas Y no quisieran enfrentarse entre ellos Luego encuentran el cuerpo Y le hacen el velorio en el mar que tanto se merecía Al regresar al rayo La bandera flamea en forma de que todas las personas se den cuenta De que el Corsario Negro está deprimido Y de que la lamentable pérdida del Corsario Rojo Que ha muerto Pero esta depresión dura muy poco Y luego luchan contra un barco español Junto con Pedro Lolonés Un amigo del Corsario Negro Entonces ahí aprovechan de agarrar a los prisioneros del barco español Y llevarlos hacia Maracaibo Hacerle una advertencia Y una forma de amenaza al gobernador De lo que el Corsario era capaz de hacer Para vengar a sus hermanos El Corsario Verde y el Corsario Rojo Además ahí conoce a una flamenca A una duquesa Que del cual él se encuentra enamorado Impresionantemente Y junto con sus amigas deciden llevárselas Pues creen que sería un buen rescate De alta cantidad de dinero Pero él termina pagando el rescate Pues como se enamora de esta Tras una linda cena Le paga el rescate a su tripulación Para estar con ella En dicha cena Él le revela su juramento En donde dice que Su juramento de asesinar al gobernador Por matar a sus hermanos Es más profundo de lo que ésta cree Y le dice por qué ha deprimido durante la cena Resulta que en el pasado El gobernador Había sido un bucanero como ellos Y era amigo de los Corsarios Pero un guía ante las autoridades españolas Lo traicionó por una alta cantidad de dinero Y tras volverse el gobernador Asesinó al Corsario Verde Y luego al Corsario Rojo De igual manera La Flamenca intenta hacer cambiar de opinión Al Corsario Negro Pero esto no funciona Pues él está muy firme en su juramento Además Él le comparte a Morgan El segundo al mando de su tripulación Que tiene miedo de Que la Flamenca sea su perdición Pues en el pasado Una mujer le había hecho una profecía De que sus hermanos iban a morir Y esto ocurrió Y luego le hizo la profecía De que la primera mujer Del que se viera enamorado Iba a ser su perdición Luego van a saltar Gibraltar Junto con Pedro Lolonés Y toda su tripulación Y entonces descubren que el gobernador No está Cuando llegan a la alcaldía Se encuentran con un catalán Que el Corsario Negro conoce Y que sabe La dirección hasta donde se fue el gobernador Lo utilizan como brújula Y tras dejarle una nota Al Pedro Lolonés Van por la selva En donde hay momentos Un tanto sorprendentes Desde árboles, bombas Como se le llaman en estos lugares Mosquitos insoportables Que no los dejan dormir Jaguares Peleando con caimanes Toda la hermosa fauna y flora Y indios un tanto caníbales Con los cuales se enfrentan Simplemente amenazándolos Pues el Corsario Negro No quería iniciar una batalla Entre los indígenas y ellos Luego de esto Cuando están a punto De atrapar al gobernador Resulta que no estaban Tan parejos Como estos creían Sus botes Pues cuando están En medio del mar Se escucha un grito Que dice ¿Quién vive? Y tras el bote del gobernador Aparece un enorme barco español Que toma por sorpresas Al Corsario Negro Y a sus amigos Por decirlo de una forma Y entonces son atrapados Todos estos Los tripulantes Del Corsario Negro Y él mismo Y el gobernador Gongul Planea asesinarlo Pero antes de que pueda hacerlo Cuando todos se van a dormir El Conde Si El mismo Conde Que estaba en la casa del notario Lo ayuda a escapar Entonces El Corsario Negro Le dice que ahora están a mano Porque él había perdonado la vida Y ahora él lo había salvado Entonces Tras llegar al rayo de nuevo El Corsario Negro Le dice A Pedro Lolonés Que va a desatar la batalla Contra las autoridades españolas Y contra el gobernador Gongul Esta batalla Se desata en Maracaibo En Venezuela Y en una de las Una batalla muy sanguinaria Con Momentos un tanto perturbadores Cuerdos por todas partes Gritos masculinos Familias Y mujeres llorando La ciudad es saqueada Por todos los bucaneros En una guerra Impresionante En donde el Corsario incluso Se vio obligado luego A luchar con el Conde Si El mismo Conde Que le había salvado la vida Resulta que tuvo que asesinarlo Pues él estaba muy firme En Proteger a su patria Tras esto Estos van saqueando a la ciudad Convenciendo a las personas De que les den sus cosas Sin tener que lastimar A las familias de esta Pero no encuentran al gobernador Pues este estaba escapando El Corsario Esto le enfureció mucho Pero entonces Se encontraron con el Catalán El Catalán Estaba muy herido El mismo que los había ayudado En la selva Resulta que en la selva Estos lo dejaron escapar Para que luchara Con los españoles Ahora se encontraba Todo herido Y lastimado Cubierto de sangre Carmaox Bastiller Y el negro Lo ayudaron Y este les dijo Que sabía hacia donde Estaba el gobernador Fueron buscando al gobernador Pero primero llegaron Pero primero llegaron a la costa A la llegada del rayo Entonces Ahí se encontraba la flamenca Cuando ellos iban a tener Un encuentro maravilloso Y hermoso Resulta que el Catalán Hace un comentario Que el Corsario Le hace repetir Y le revela Que la flamenca Es la hija Del gobernador Entonces El Corsario Negro Ahora entiende todo Comprende la razón Por la que la flamenca Estaba Haciéndole Intentando Hacerle cambiar De opinión Todo se aclara Para él Y de manera triste Se ve obligado A cumplir su juramento Y asesinarla Por tener el apellido Del gobernador Todos en la tripulación Intentan evitarlo Pues todos sabían El afecto que estos Se tenían entre ellos Pero no logran nada El Corsario Está muy decidido Y Sin mostrar arrepentimiento Pero Sin ninguna expresión Y con tristeza En su corazón Tiene que mandarle A la chalupa Y ver como Está asesinada Así es como Lamentablemente Termina este libro Pero Es una buena historia A pesar de que Este final Está un tanto decepcionante Para algunos Quiero decir que El libro es muy bueno Se los recomiendo Y espero que este resumen Les haya ayudado Para estudiar Para saber más sobre el libro Adquirir más información Y espero que les haya gustado Hasta la próxima Máster Nos vemos en la próxima historia